El pueblo de Quemúquemú en la provincia de La Pampa se caracteriza por tener un monumento a Kennedy y también este particular escudo donde se puede ver un tornillo y la espiga que muestran la esperanza de una creciente agroindustria. El libro y el caldén refieren al paisaje y la historia de la provincia de La Pampa. Aquí podemos ver la estación ferroviaria de Quemúquemú, me quemo, me quemo, decían los grupos aborígenes hace muchos siglos atrás. Este pueblo de Quemúquemú fue creado el 26 de julio de 1908. Es un pueblo en constante crecimiento, muy lindo, muy hermoso este pueblo, que tiene la parroquia San José como uno de los lugares más conocidos del pueblo de Quemúquemú. Además, lógicamente, de este monumento a Kennedy. Quemúquemú se encuentra a 130 kilómetros de Santa Rosa, la capital pampeana, y a 560 de la ciudad de Buenos Aires. Tiene el monumento a Kennedy y fue ideado por Fernando de María, un profesor que se graduó en la misma universidad de Kennedy y él comentó que merecía tener un monumento en la provincia de La Pampa, en el mismo pueblo donde vivía Fernando de María. Y bueno, a partir de ahí se empezó a hacer esta construcción. Lincoln Press, una artista uruguayo junto a otros artistas, hicieron esta arquitectura brutalista de hormigón armado que simboliza lo alto que llegó Kennedy en la política y el prisma horizontal, la vida truncada por una muerte prematura. Desde el cielo se lee Ave María, ya que ambos, Fernando de María y John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos que fue asesinado en 1963, eran católicos. Una muy muy linda, este es un monumento que tiene 42 metros de altura en medio de La Pampa. ¡Gracias! ¡Gracias!